La sexualidad femenina, un espacio en Radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de Radiotentación. Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en la sexualidad femenina. Nos presentamos, aunque ustedes ya nos conocen, Laura López y Elena Trujillo, psicoanalistas de la Escuela Grupo Cero. Les acompañan hoy en estos micrófonos. Hola, Laura. Hola, Elena. ¿Cómo estás? Pues hoy estoy bellísima, Laura. ¡Qué bien! Aunque hay días que uno puede llegarse a sentirse feo. O incluso hay personas que se denominan como feos o desagradables a la vista, o que saben que no han sido agraciados por la belleza. Y al menos ese es el sentimiento que les aguarda y con el que justifican, pues en muchas ocasiones, no tener éxito con el sexo opuesto, con las personas deseadas. ¿Qué opinas tú de esta cuestión? Nos ha traído algo, me parece, a mí. Sí, os he traído un... Bueno, es un relato de Mario Benedetti que me pareció muy descriptivo y fantástico. Entonces, os lo voy a leer, ¿vale? Por favor. Ambos somos feos, ni siquiera vulgarmente feos. Ella tiene un pómulo hundido. Desde los ocho años, cuando le hicieron la operación. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos. Esa suerte de faros de justificación, por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto las de ella como los míos son ojos de resentimiento, que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizá eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Nos conocimos a la entrada del cine, haciendo colas para ver en la pantalla a dos hermosos cualquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos sin simpatía, pero con oscura solidaridad. Allí fue donde registramos, ya desde la primera ojeada, nuestras respectivas soledades. En la cola todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas. Esposo, novio, amante, abuelito, vaya uno a saber. Todos, de la mano del brazo, tenían a alguien. Solo ella y yo teníamos las manos sueltas y crispadas. Nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, con insolencia, sin curiosidad. Recorrí la hendidura de su pómulo con la garantía de esparpajo que me otorgaba mi mejilla encogida. Ella no se sonrojó. Me gustó que fuera dura, que devolviera mi inspección con una ojeada minuciosa a la zona lisa, brillante, sin barba, de mi vieja quemadura. Por fin entramos. Nos sentamos en filas distintas, pero contigua. Ella no podía mirarme, pero yo, aún en la penumbra, podía distinguir su nuca de pelo rubio, su oreja fresca, bien formada. Era la oreja de su lado normal. Durante una hora y cuarenta minutos admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína. Por lo menos yo he sido siempre capaz de admirar lo lindo. Mi animadversión la reservo para mi rostro y a veces para Dios. También para el rostro de otros feos, de otros espantajos. Quizá debería sentir piedad, pero no puedo. La verdad es que son algo así como espejo. A veces me pregunto qué suerte habría corrido el mito si Narciso hubiera tenido un pómulo hundido, o el ácido le hubiera quemado la mejilla, o le faltara media nariz, o tuviera una costura en la frente. La esperé a la salida. Caminé unos metros junto a ella y luego le hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba. La invité a que charláramos un rato en un café o una confitería. De pronto aceptó. La confitería estaba llena, pero en ese momento se desocupó una mesa. A medida que pasábamos entre la gente, quedaban a nuestras espaldas las señas, los gestos de asombro. Mis antenas están particularmente adiestradas para captar esa curiosidad enfermiza, ese inconsciente sadismo de los que tienen un rostro corriente, milagrosamente simétrico. Pero esta vez ni siquiera era necesaria mi adiestrada intuición, ya que mis oídos alcanzaban para registrar murmullos, tosecitas, falsas carrasferas. Un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su interior, interés. Pero dos fealdades juntas constituyen en sí mismas un espectáculo mayor, poco menos que coordinado, algo que se debe mirar en compañía, junto a uno o una de esos bien parecidos con quien merece compartirse el mundo. Nos sentamos, pedimos dos helados, y ella tuvo coraje, eso también me gustó, para sacar del bolso su espejito y arreglarse el pelo, su lindo pelo. ¿Qué está pensando? Pregunté. Ella guardó el espejo y sonrió. El pozo de la mejilla cambió de forma. Un lugar común, dijo, tal para cual. Hablamos largamente. A la hora y media hubo que pedir dos cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba traspasar la sinceridad y convertirse en un casi equivalente de la hipocresía. Decidí tirarme a fondo. ¿Usted se siente excluida del mundo, verdad? Sí, dijo todavía mirándome. ¿Usted admira a los hermosos, a los normales? ¿Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha, a pesar de que usted es inteligente, y ella, a juzgar por su risa, irremisiblemente estúpida? Sí, por primera vez no pudo sostener mi mirada. Yo también quisiera eso, pero hay una posibilidad, ¿sabe? De que usted y yo lleguemos a algo. ¿Algo como qué? Como querernos, caramba, o simplemente congeniar. Llámele como quiera, pero hay una posibilidad. Ella frunció el ceño. No quería concebir esperanza. Prométame no tomarme como un chiflado, prometo. La posibilidad de meternos en la noche, en la noche íntegra, en lo oscuro total. ¿Entiende? No. Tiene que entenderme, lo oscuro total, donde usted no me vea, donde yo no la vea. Su cuerpo es lindo, ¿no lo sabía? Se sonrojó, y la hendidura de la mejilla se volvió súbitamente escarlata. Vivo solo, en un apartamento, y queda cerca. Levantó la cabeza, y ahora sí me miró preguntándome, averiguando sobre mí, tratando desesperadamente de llegar a un diagnóstico. Vamos, dijo. No solo apagué la luz, sino que además corrí la doble cortina. A mi lado ella respiraba, y no era una respiración afanosa. No quiso que la ayudara a desvestirse. Yo no veía nada, nada, pero igual pude darme cuenta de que ahora estaba inmóvil, a la espera. Estiré cautelosamente una mano hasta hallar su pecho. Mi tacto me transmitió una versión estimulante, poderosa. Así vi su vientre, su sexo. Sus manos también me vieron. En ese instante comprendí que debía arrancarme y arrancarla de aquella mentira que yo mismo había fabricado, o intentado fabricar. Fue como un relámpago. No éramos eso. No éramos eso. Tuve que recurrir a todas mis reservas de coraje, pero lo hice. Mi mano ascendió lentamente hasta su rostro. Encontró el surco de horror y empezó una lenta, convincente y convencida caricia. En realidad, mis dedos, al principio un poco temblorosos, luego progresivamente serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Entonces, cuando yo menos lo esperaba, su mano también llegó a mi cara y pasó y repasó el costurón y el pellejo liso, esa isla sin barba de mi marca siniestra. Lloramos hasta el alba, desgraciado, felices. Luego me levanté y descorrí la cortina doble. Y así entró un poco de luz también en la sexualidad femenina. Y así retomamos una de las consultas que hace pocas semanas tuvimos acá de un nuevo oyente que acababa de descubrir el programa y que nos comentaba de su dificultad para encontrar su belleza o para llamar la atención a través de sus otras virtudes de las personas y cómo eso le sumía en una profunda tristeza o desesperanza. Y aquí con esta luz del relato, con esa desgracia que ellos sienten, podemos también tomar el camino del campo que nos toca a nosotras que es el psicoanálisis, que es el mundo de lo psíquico, el mundo de los deseos y también ahí lógicamente está el amor y cómo eso, ese trabajo sobre los aspectos psíquicos nos ayuda a desvestirnos un poco de esos prejuicios, de esa fachada, de ese cuerpo que a veces puede tener unas formas u otras o puede tener unos genitales u otros pero que sirve de esa fachada como dije antes de lo que luego va a ser un ser humano y todos sabemos que la belleza del ser humano no está en la fachada, no está en la apariencia que va a depender mucho más de las palabras, de los deseos, del atrevimiento como dice este personaje del relato, atreverme a ello y olvidar mis miedos porque al fin y al cabo miedos cuando nos encontramos con otras personas tenemos todos además se me ocurre Elena que en el enamoramiento te impacta la imagen pero la imagen hay que acompañarla con palabras para construir el amor la imagen se desvanece bueno y la imagen se construye virtualmente en el psiquismo es decir que uno ve lo que quiere ver y se ve claramente también cuando nos desenamoramos que uno dice Dios mío como yo pude sentirme atraído por esa persona porque claro le hemos quitado el interés que le teníamos previamente y ahora lo que antes nos parecía precioso bonito y sublime ahora pues nos parece feo y grosero claro fíjate el amor es ciego claro así que por eso dicen eso el amor es ciego claro es muy importante si uno tiene esos deseos normales y naturales de encontrarse con otros de satisfacerse sexualmente de amar de hablar es fundamental perder los prejuicios superar y por eso también el trabajo que se hace en el diván superar todos esos adjetivos que uno se ha ido poniendo en su construcción humana limpiarse un poco de eso o poder usar otros diferentes porque al fin y al cabo uno tiene que dejarle también a la otra persona que pueda construir la relación con nosotros y eso se va a hacer no por la imagen se va a hacer por las palabras claro además también también como como uno se muestra al otro te voy a poner un ejemplo de esto es un poco es un poco visual pero para que lo entendamos ¿no? por ejemplo aquí se queja que tiene una perruquita en un sitio en otro pero por ejemplo Cindy Crawford hizo de eso pues un icono pero Laura depende de cómo uno muestra eso me lo tenías que haber dicho antes que justo me he quitado yo una cosita que tenía en la nariz y a lo mejor era el secreto de mi éxito avisa pero pero ya me lo ha quitado Laura puede haber sido tu seña de identidad ay 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 siempre tarde no cuántas veces una cicatriz o no no ser no resulta tan atractivo porque precisamente es el contraste la diferencia lo que te llama la atención de un rostro que claro depende de cómo cómo te posiciones es muy interesante eso que has dicho porque hoy justamente no sé si en la conversación de del almuerzo que fue un encuentro muy divertido pues también se hablaba de que la normalidad de una persona o de una mujer o de un hombre resultaba muy aburrido precisamente es decir lo que va a llamar la atención es aquello que no es normal aquello que hace de ti un ser diferente único atractivo claro y bueno para eso hay que claro hay que trabajar la autoestima la seguridad y sobre todo olvidarse un poco de uno mismo a mí me parece que el tema de la autoestima es un tema muy interesante para que lo tratemos porque no sé a veces uno cree que autoestima es mirarse al espejo llenarse de de no sé pintura o ropa y claro y yo creo que es interesante que podamos hablar de que realmente la autoestima es para el psicoanálisis bueno vale lo anoto lo anoto lo tenemos en cuenta y seguro que nuestros espectadores también los van a agradecer por hoy nos hemos quedado sin tiempo porque no nos gusta estar en su compañía bueno que todo todo tiene su final les recordamos el correo electrónico que tienen a su disposición la sexualidad femenina radio arroba gmail punto com lo pueden encontrar en la descripción del vídeo si nos escuchan desde youtube ya saben ya saben que este espacio lo pueden escuchar de martes a sábado en radio tentación en el canal de youtube de lena trujillo pero bueno que luego están ahí a su disposición para cualquier otro momento y lo pueden compartir por supuesto con sus redes sociales con sus personas allegadas porque al fin y al cabo laura es un espacio para compartir para repensar cosas diferentes sobre cuestiones que uno pensaba de su vida cotidiana pero que tienen también una lectura científica desde el psicoanálisis claro muchísima eso es muy interesante lo de la mirada científica muy bien pues muchísimas gracias y seguimos la próxima en la sexualidad femenina la sexualidad femenina un espacio en radio tentación donde se habla de aquello que nadie cuenta pero todos desean saber te esperamos de martes a sábado a la 1 y 40 de la madrugada en la sintonía de radio tentación es nuestra la violencia 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 Los dos meses que llevo en estas clases me han ayudado muchísimo. Te motiva a que estudies en cada clase para que no te quedes atrás. Los diálogos, los debates creados en clase, las correcciones escritas, la flexibilidad de horarios. Estas clases son únicas, especiales y con un toque de incertidumbre. Te mantiene siempre ese grado de ilusión, de deseo por aprender. Y bueno, con algo de optimismo por aprender cada día un nuevo reto. Os la recomiendo. Realmente la recomiendo al 100%. Cuando un profesor está formado para transmitir, facilita, agiliza y motiva el aprendizaje. Cuidar la formación del profesor es cuidarte a ti. Gracias. 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 Gracias.